Hola mis queridos amigos, bienvenidos hoy sábado 6 de agosto. El día es de relax, de descanso, regido por Saturno con la aparecencia del sol en la casa de Acuario. Hoy pudiera iniciarse un ciclo para sortear dificultades ahí en el área laboral y seguir creciendo para lograr esa estabilidad económica. Está en decadencia para algunos y es debido a la invasión de malas energías. En algunos casos la tendencia sería el querer salir de viaje, disfrutar de la vida social y hasta correr a brazos extraños en aras de transitar por el oscuro mundo de la infidelidad. Traten de evitarlo y reconocer el valor de la pareja que los acompaña y los apoya. En el amor, el planeta regente del día junto con el tránsito de Mercurio en la órbita de Marte me dice a mí como astrólogo claramente que el mayor problema entre algunas parejas se fundamenta en la infidelidad y la irresponsabilidad frente a los deberes y obligaciones en el hogar. En este sentido la luna les brinda la oportunidad de reflexionar y manifestar sus sentimientos con verdadera lealdad y entrega total. Una sugerencia que les presenta hoy la elogación de Mercurio es que en caso de conflicto desistan de la idea de agredir a la pareja. Nada se vale ni la agresión verbal ni la física. Veamos seguidamente cuál es el mensaje de los astros para el día de hoy sábado. Aries, según la posición de Mercurio, hoy la mayoría de estos nativos regidos por Marte debieran de aprovechar el día para descansar y compartir con la familia. Para el supuesto no hay suficiente como para salir de compras. En cambio en el hogar hay muchas cosas que se pueden hacer en el amor. Valdría la pena según la sugerencia de Venus que trataran de acercarse a la pareja y le organizaran una romántica cena o que pudieran compartir un momento agradable en la noche. Tauro, para alguno de estos nativos regidos por Venus, la configuración astrológica de hoy con Júpiter en elogación le sugiere tener cuidado ahí en el sitio de trabajo. Pero y si no tienen que trabajar, relájense y revisen proyectos o asuntos pendientes en el amor para que algunos puedan armonizar la relación y sobre todo para no ir a echar a perder todo el camino transitado. Lo mejor es que eviten discutir por necedades en materia de salud. No se descuiden a nivel de las vías respiratorias. Géminis, sea que tengan que trabajar hoy sábado o no, para alguno de estos nativos y a causa de bloqueos en los biorritmos, el día pudiera estar complicado para la mayoría de estos nativos regidos por Mercurio. No se angustien, porque todos los problemas tienen solución, pero hay que buscar el camino. En el amor, la pareja pudiera sorprenderlos con reclamaciones basadas en los comentarios que recibió en su contra por parte de una persona tóxica. No vayan a perder el control. Cáncer. La luna que los rige estará hoy en la casa de Tauro y esto es lo que los pudiera mantener sexibles y expectantes, especialmente en a cuyas finanzas andan al borde del colapso. Si neutralizan las malas energías, la semana entrante pudieran iniciarla con un mejor proyecto y una mayor proyección en el campo del trabajo, en el amor. La violencia que han venido manejando contra la pareja pudiera conducirlos ante una corte. Lo mejor es que reflexionen y que piensen en evitarse en esas complicaciones judiciales. Leo, descansen, relájense, pero sin ir a dejar de proyectarse hacia el futuro. Esa es la sugerencia de la configuración astral de hoy para la mayoría de estos nativos regidos por el sol. La luna pudiera ser complaciente en esa proyección al futuro. Si piensan salir, traten de ser muy prudentes en los gastos, en el amor. La mayoría de los casos, todo está bajo control y solo correrían el riesgo de perder la paciencia por lentitud con la pareja. Correspondería a la intensidad con que ustedes quieran las cosas. Virgo, hoy de acuerdo a esa cuadratura de 49 grados, para alguno de estos nativos regidos por Mercurio, llegarían a comprobar que la situación financiera se niega a ser estable. Pero Neptuno en la casa de Tauro les pudiera proporcionar la lucidez mental para definir una estrategia favorable y poder vencer los escollos en el camino. La raíz del problema está en el bloqueo, en el área financiera, en el amor. Nada puede salir bien cuando hay terceras personas que podrían recurrir a lo que sea para destruir el hogar. O sea, aquellos envidiosos o envidiosas de la felicidad ajena. Libra, la mayoría de estos nativos regidos por Venus, se levantarán con buena disposición para emprender las tareas, por difíciles que sean. Pero Urano me dice que tendrán una serie de problemas de todo tipo. Lo mejor es proceder a neutralizar las malas energías para empezar un ciclo positivo en el amor. Hoy muchos de estos seres empezarán a recibir claras respuestas a las preguntas que todavía están en el aire con referencia al verdadero amor de la pareja. Escorpio, la culminación de una difícil semana laboral era algo que esperaban muchos de estos nativos por Marte y por Plutón. Cualquier otra tarea los haría sentirse felices y tranquilos, aunque no plenamente, porque tendrán que aplazar las compras que pensaban realizar. En el amor, los casados tendrán un día apacible, pero los solteros, aunque podrán avanzar, deben de evitar relacionarse de una manera sentimental con los nativos del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario. Sagitario, ese trigono entre Marte, Mercurio y el Sol me dice a mí como astrólogo que alguno de estos nativos regidos por Júpiter el día debieran de aprovecharlo para realizar algunas actividades de mejoras en el hogar o para revisar proyectos que están archivados con referencia a lo que es la economía, sean prudentes en el gasto, en el amor. Muchos debieran de entrar en el terreno del análisis sobre la actual situación de la relación de pareja. Para lograrlo, contarían con el apoyo de Venus, pero deben de poner mucho más de su parte. Capricornio, Venus ha venido transitando hacia la casa de Tauro y le sugiere a la mayoría de estos nativos no permitir que los problemas y preocupaciones les enturbien el ánimo hasta el punto de alterarle la armonía que quieren disfrutar en el amor a aquellos cuya tendencia hoy sea transitar hacia la infidelidad pudiera traerles graves consecuencias. Piensen bien lo que van a hacer. Los solteros deben de evitar enamorarse de nativos del elemento fuego, Aries Leo o Sagitario. Acuario. Teniendo en cuenta la posición de Plutón para alguno de estos nativos regidos por Urano que tengan que trabajar la jornada de hoy estará llena de inconvenientes que les pudiera obligar a concentrar la atención en ello. Tengan cuidado con la economía si piensan salir de compras en el amor. Algunos solteros no deben dedicarle más tiempo a esa relación que solo le ha dado preocupación, desilusión e incertidumbre. Si me llaman les puedo disipar las dudas. Pisces. La sugerencia de la luna para la mayoría de estos nativos regidos por Neptuno es que si su ánimo vacila entre el optimismo y la desazón no intenten frenar el vaivén. Simplemente déjense en arrastrar en el amor. Muchos son los que deben de controlarse. No permitan que los problemas se agraven recurriendo a la agresividad. Esto sería lo peor y lo más peligroso para lograr sus sueños. Si son solteros aléjense de nativos del elemento fuego ariesleo o sagitario. Mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que con ese cariño, que con esa entrega, que con esa devoción escribo a diario, lo subo a las redes para compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras. Yo me despido deseando que tengan un bonito fin de semana.